Se acaba de nombrar viceministro de justicia, viceministro de la juventud. Gareth Steven Sela. ¿Sela qué? Entonces, busquemos las imágenes de este muchadejo. Un muchacho, perdóname, pero es que hasta en eso ha faltado cuidado, ¿no? Mire, el viceministro de la juventud va a manejar un billoncito, un billón, 999.999 millones de pesos. Pero fue el líder de la primera línea que ocasionó los más graves daños en Bogotá. Oiga, si esa es la forma de conseguir buenos puestos, entonces para la calle, papá, para la calle a romper y a destruir todo. Y mañana, pues, está usted postulado a una embajada, está postulado a un viceministerio, a una dirección importante, pero hay que destruir, hay que quemar buses y hacer todo. Este sujeto que están viendo ahí de gafas, ¿por qué de gafas? Porque cuando estaba echando piedra y quemando buses y quemando bancos y quemando estaciones de Transmilenio y todo eso en Bogotá y Mayo del 2021, pues a este sujeto, Gareth Steve Sela, le cayó. Como eso es un borbandeo de lado y lado, ¿no? De pronto, ahí sí retomemos las frases del tal Gustavo Bolívar, pudo ser uno de su misma bandola el que le sacó un ojo, pero dicen que fue la policía, cosa que no está comprobada. No han comprobado que haya sido la policía. No ser contundentemente dicho, sí fue un artefacto lanzado por la policía. El caso es que al tipo le sacaron el ojo izquierdo en medio de esos bombardeos y de ese asunto, y bueno, pues el hombre quedó, ¿cómo se le llama eso? Tuerto. Este mechudo, ¿será que es drogadicto? No, 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 no tiene cara. Este sujeto es ahora el viceministro de la juventud de la negra presidenta Márquez. Yo quisiera saber qué estudio tiene, qué formación académica. Ninguna tiene. Tiene. O si su experiencia se limita a lanzar de vida. No, yo sí le voy a decir la hoja de vida, Rubén Darío. La hoja de vida, el currículo de este sujeto, su trayectoria es, comillas, revoltoso, tirapiedra, quemador de estaciones, de buses y de bancos en Bogotá. Cierro comillas. Esa es la hoja de vida del nuevo viceministro de la juventud, Gareth Esteven Sela, un sujeto que va a manejar un billón de pesos y que conforme a las promesas y conforme al actuar de su jefe, el tal presidente Petro, pues tenemos de lo mismo, un viceministro de estas calidades humanas. Entonces, imagínese usted, Rubén Darío, cuando los jóvenes vayan a pedirle dinero para un apoyo, para alguna cosa, el tipo fácilmente les mete un bombazo. Así de simple. Yo me lo imagino con el arsenal de bombas ahí debajo del escritorio, Molotov y incendiarias y todo este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque es que eso es, eso es. Y a mí no me vengan con engaños. Yo ya soy un viejo de muchos años para que me vengan a meter a mí un cuentico aquí de que no, que todo en aras de la paz, en aras del desgobierno que estamos viviendo y que estamos padeciendo triste y vergonzosa y rabiosamente en este país por cuenta de un sujeto que llama Gustavo Petro Burrego. Así que amaneció el país con este sujeto, Gareth Steven Sela, dice que el viceministro de la juventud. Me muere la galla que lo va acompañando en la posición. Es el viceministro de esta, de la negra vicepresidenta. Digo negra porque aquí como todo es estigmatización, pues. Negra es un honor ser negra. Es un honor que seas negra, Francia. Es un honor que seas negra ese, pero no utilices. Hola, pero, pero, pero. Pero, pero, Rubén, no utilices tu raza para, ¿cómo se dice? Para hacerse la dolida, para decir que la están persiguiendo, para ella misma auto-intimizarse. No, señora, usted es un orgullo que sea negra, qué bueno. Ahora sí, Rubén. No, 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 que es que la veo sonriendo en una foto. Señora, ¿cuándo se le ve sonriendo? A más se le ve sonriendo. Sí, sí. Entonces, Rubén Darío. Deberíamos utilizar esa foto de apoyo para las demás presentaciones, o cuando hablemos de Francia Márquez, porque siempre mostrar el mismo. Sí, el mismo. Estampa. La misma estampa con la hoja de vida. La hoja de vida de este muchacho, entonces, para terminar esto, se encuentra ya publicada en las páginas de la presidencia, ahí del Palacio Nariño. Sí, sí, es igual a los embajadores que han nombrado. Ahí está. Ya podemos imaginar la procedencia. Sí. Bueno. El 24 de febrero, pues, de 2021, cuando fueron las revueltas y tal, mire este hombre, mire este, viva el poder popular, para que el pueblo se tome las alamedas. Eso es lo que parafrasea el monigote Petro diciendo siempre lo mismo. Entonces, este sujeto, el que está en pantalla, con puño arriba, de izquierda, levantado, pues, es el nuevo vicino ministro. Y este joven, pues, dice que, sí, declaraciones rápidas, que va a propender por darle a la juventud la importancia que nunca se le ha dado en este país. Y todos los sectores, obviamente, de oposición y no de oposición, pues, han salido.